Compañeros y compañeras legisladores, la crisis en materia de seguridad que vive nuestro país es clara, pero yo entiendo que muchos de ustedes no son capaces de comprender más allá de las cifras de crímenes que leen de vez en cuando, desde sus tablets, teléfonos, laptops o en la comodidad de sus casas u oficinas. Muchos de ustedes ignoran la realidad nacional, suben a sus autos o camionetas sin mayor preocupación que el tránsito que puede retardar su llegada a casa. Parece ser que ustedes no entienden lo que significa salir a las calles sin saber si podrás volver a salvo a tu hogar, con todas tus pertenencias o si tus familiares o seres queridos tendrán la misma suerte. De igual forma, parece que no entienden la ineficiencia de la política para actuar. En más de un caso, los ciudadanos consideran que los criminales están mejor organizados que nuestras fuerzas de seguridad, quienes en más de una ocasión parecieran estar entrenados con el objetivo de contener marchas y protestas sociales antes que salvaguardar la integridad de nuestra sociedad. Es ahí donde radica nuestra prisa por aprobar esta iniciativa que crea la Guardia Nacional en la necesidad de contar con un organismo que pueda dar una respuesta pronta y cercana al pueblo mexicano. Nuestro país no puede seguir esperando a que actuemos. Ya lo hemos dicho fuerte y claro, vamos a recuperar la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones y la Guardia Nacional no será la excepción. Quiero que tengamos claro que hemos estado aquí discutiendo con base en suposiciones. Suposiciones que ustedes afirman, les aterran. Me parece preocupante que estos supuestos que ustedes crean en sus mentes les causen más temor que la realidad que hoy viven millones de mexicanos. Ustedes no, ya quedó claro. El día de hoy y desde hace más de 12 años el Ejército ya está en las calles, fuera del mando legal. En un intento por brindar seguridad pública, en un intento por acabar con el narcotráfico y debemos señalar que en todo este tiempo no ha sido el Ejército el que ha fallado, sino el uso que los mandos civiles hicieron de él. Los hechos son que nuestra población no se siente ni se encuentra segura. Las cifras de inseguridad no hacen más que crecer cada día que pasa, al igual que las cifras de impunidad. La nueva Guardia Nacional será un órgano disciplinado, unido y leal a su principal objetivo. Salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Tendremos un órgano instruido en el pleno respeto de los derechos humanos. Ese será su eje rector. Muchas gracias.